Con relación al tema que hablaba José Manuel, que es un tema muy interesante, con esto de la incautación y decomiso de los bienes, valga la redundancia incautados en supuestos actos ilícitos, evidentemente habrá que subir eso al Tribunal Constitucional. Porque ¿qué pasa? Y esta parte es muy neurálgica. Yo tengo esta computadora, que la compré, ¿verdad? Viene el Ministerio Público y se antoja de decir, por ejemplo, que esa computadora yo la compré con dinero ilícito. ¿Pero qué pasa? Lo primero que hace es que me la quitan, me la incautan. Y en lo que llega una sentencia firme, ya en la Suprema Corte de Justicia, es decir, cuatro, cinco, seis años, ya la vendieron. Pero resulta que arriba, dice la Suprema Corte de Justicia, que no, que no fue un acto ilícito. ¿Y qué pasa con la computadora que ya se vendió? Ya se perdió. Entonces, se pierde la seguridad jurídica. Porque aquí no estamos hablando tanto de derechos fundamentales, sino de la seguridad jurídica y el derecho de propiedad que se supone yo tengo sobre esa cosa. Entonces, no puede el Ministerio Público tomarme un bien mueble o inmueble, incautarlo y luego venderlo o hacer lo que sea que vaya a hacer con eso, despojarme de mi derecho de propiedad y luego resulta que ese bien yo lo compré con dinero lícito. ¿Y entonces qué pasa? No podemos llegar ahí porque se va a convertir en un arma. Es decir, un fiscal le da, por ejemplo, para José Manuel. Me voy a poner para José Manuel porque me cae mal. Y entonces digo que me invento, que fue de un acto ilícito, le hago un proceso y en cuatro o cinco años resulta que no, que él compró eso con dinero lícito. Pero yo le quité el bien y lo vendí. Creo que por eso precisamente. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa. Por ejemplo, anoche en nuestro programa nosotros presentamos el caso de Francisco Matrigué. ¿Qué hizo Mounet? Mounet lo acusó y el Ministerio Público. El Ministerio Público. Acusaron al cajero de robo de millones de pesos. Se pidieron 2.700 millones de pesos. ¿Y a qué acusaron? ¿Al cajero? Oigan eso. ¿Y qué pasa? Cuatro años después el tribunal de primera instancia dice no culpable. Pero ya él pasó cuatro años cogiendo lucha en un tribunal, gastando dinero y sufriendo eso. Entonces, ahí es que no podemos llegar porque la seguridad jurídica. Imagínense ustedes, por ejemplo, que a Francisco Matrigué le hubiesen quitado la casa y la jipeta y se la vendan. Te quitamos la casa porque la compraste supuestamente con dinero ilícito y te quitamos la jipeta y te quitamos el dinero que tú tienes en el banco. Te lo decomisan. Luego lo venden, por ejemplo, hacen lo que sea con eso. Y luego viene el tribunal y te dice, inocente. Ajá. Y mi casa, que ya me la quitaron. Y mi guagua, y mi dinero que tenía en el banco. Es que no podemos llegar a eso porque ya estamos en una sociedad demasiado avanzada, señores. No podemos retroceder. Y, ciertamente, aunque los derechos fundamentales se pueden limitar por ley, pero el propio Tribunal Constitucional ha establecido, y la propia Constitución dice, que los derechos fundamentales son de carácter progresivo. No se puede retroceder. O sea, que los que hemos ganado no nos lo pueden quitar. Y así ha sido constante la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Constitucional de que los derechos fundamentales son de carácter progresivo, no limitativo. Entonces, el derecho a la propiedad es un derecho fundamental. Pero, además de eso, la seguridad jurídica. Ustedes se imaginan. Entonces, yo compro mi carro. Por ejemplo, ahora en diciembre yo vengo y compro una jipeta de dos millones de pesos. Y a un fiscal que yo le caigo mal, por ejemplo, viene y dice, esa jipeta fue con dinero ilícito. Me quitan la jipeta. Me la decomisan. Primero me encautan la jipeta. Y luego la venden. Y luego resulta que cinco, seis, ocho años después me descargan totalmente con una sentencia firme. El dinero no era ilícito. Y la jipeta. ¿Y quién me paga la jipeta? Que ya me la vendieron. Entonces, ahí es que no podemos llegar. Ustedes verán. Y el tiempo y el dinero. Ustedes verán que cuando eso llegue al Tribunal Constitucional, se va. Ah, como se han ido muchísimas leyes, lo que pasa es que normalmente no tenemos el tiempo aquí de decir todos los artículos y todas las leyes que el Tribunal Constitucional se ha llevado. No puede ser que le dejemos esa arma a un fiscal para que haga lo que quiera con nuestros bienes, con el bien suyo. Porque mañana, hoy son esa gente, pero mañana puede ser usted que un fiscal se le tire a su casa y diga que quiere el apartamento suyo. Y este apartamento usted lo adquirió con dinero ilícito. Oye, yo te decía que la ley de extinción de dominio es todavía peor. La definición que la ley da de la extinción es la siguiente. Acción autónoma e independiente de cualquier otra, incluso de la penal, que persigue la extinción del derecho de propiedad y, por tanto, recuperar los bienes considerados o reputados como ilícito. No necesita ni una sentencia previa, no necesita ni un proceso previo, solamente necesita que algún funcionario se le meta en la cabeza que la casa que tú tienes, el apartamento que tú tienes, lo obtuviste de manera ilícita. Pero peor aún, te dice la propia ley. Es una desgracia. Mira, había un bien que ellos se imaginaron que tú tenías ilícito y que como no lo pudieron conseguir, te van a quitar uno que tú tienes ilícito por el mismo valor de aquel. Ejemplo, yo tengo la computadora. Ellos pensaron que yo tenía una computadora, pero no me lograron agarrar la computadora, no me la lograron incautar. Entonces dicen, como tú tienes un celular, te vamos a quitar el celular por el valor de la computadora. Pero ven acá, pero por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Ustedes verán que cuando se sube el Tribunal Constitucional se va. Anoten la fecha. Sé lo que le estoy diciendo, porque allá arriba se hace derecho. Consejo, tenga todos los papeles de sus bienes claros y explique muy bien cómo fue que los adquirió. Hueva con ropa. No, pero para eso está la DGI. En otra palabra, hueva con ropa. Mira, para eso está la DGI y para eso está la UAF, que son controles internos. Gracias, Geria.